Dice el libro... Dice, tenéis el 19 delante. Dice, Antonio tiene entre 40 y 50 años, justo el triple que a su hijo Julio, que tiene menos de 15. ¿Cuántos años tiene cada uno? Repito. Dice, Antonio tiene entre 40 y 50 años, justo el triple que a su hijo Julio, que tiene menos de 15. ¿Cuántos años tiene cada uno? ¿A alguien se le ocurre alguna solución? Pues mucho pedí que penséis un poquito. Nada, un poquito nada más, ¿eh? Un poquito. Que lleváis como... ¿Qué edad tenéis? ¿12 años? Ya os va a tocar, no pensáis un poquito. Un poquito nada más. Intenta las cosas, razonar... ¿De qué número? No. Dice que tiene menos de 15. Entonces hay que buscar... De 14. O de 13. O de 12. O de 11. O de 10. Múltiplos de 14. Que se escriba así. 14. 28. 42. Ya está. 42, ¿no? Puede decir que tiene entre 40 y 50. Y tiene el triple que a su hijo. El triple de 14 es 42. Voy a ver si el 13 me vale también. 13. 26, 26, 39, 52. Ya, el 13 no me vale. Porque no hay ningún número entre 40 y 50. Pero tiene que ser triple. Es que yo creo que eso no va a ser 42. 12. 24, 24, 36. 24, 36. No, el triple es 36. No puede ser. Entonces tiene que ser este. Este problema... Lo hemos hecho por prueba y error. Lo hemos probado. Cogiendo las condiciones. Que las condiciones son... Que tenga menos de 15 y ello probando. ¿Vale? Podría haber empezado por el 1. Hubiera tardado media hora. Empezado por el 14 y encontré la solución a la primera. ¿Cómo se llama eso? Inteligencia. ¿Cómo se aumenta la inteligencia? Exponiéndose a los problemas e intentando hacerlo. Es la única manera. ¿Que hay que pensar? Pues sí. Claro que hay que pensar. ¿Que sois vagos y no os gusta pensar? Pues también. Eso es verdad. Porque hasta ahora no lo habéis hecho. Si lo hubierais hecho, hubierais aprobado. ¿Vale? Yo siempre me baso en la lógica. Si fuerais trabajadores, lo hubierais hecho durante el curso y hubierais aprobado. Si estáis aquí, es porque no lo habéis hecho. Eso es lógica. P implica Q. No Q implica no P. Y os voy a explicar un poquito de lógica. P implica Q. Si estudio, apruebo. Bueno, pues la ley contraria de lógica es no Q implica no P. Como no he aprobado, que es vuestro caso, es que no he estudiado. Ya está. No darle más vueltas, ¿vale? No darle más vueltas. Porque luego llegará un amigo y dirá, no, es que han tenido problemas. Sí, bueno, contadme a ver qué problema tenéis. Contadme. Yo os digo a ver qué clase de problema tenéis. Os dirán, bueno, es que estáis en la adolescencia, tenéis muchos problemas, muchos cambios. Pero es que hay gente que tiene vuestra misma edad y saca sobresaliente. Entonces no se puede sacar a la adolescencia el no aprobar. Será otra cosa. Y ya os digo que es que no estudiáis. Punto. Está. Es así de fácil. ¿Cómo sé yo que no había estudiado? Porque no había aprobado. ¿Cómo no había aprobado? Es que no había estudiado. Si estudio, apruebo, ¿no? ¿Eso es verdad o no? ¿O no es verdad? Sí. No sé. Yo estudio, apruebo. A mí siempre me ha pasado. Siempre que he estudiado, he aprobado. Entonces, si no habéis aprobado, es que no habéis estudiado. Yo entiendo que algunos de aquí digan, no, yo es que he estudiado. No. No os equivoquéis. Lo que habéis hecho es lo que vosotros pensáis que es estudiar. Que es coger libros, mirar los días antes y decir, bueno, ya me lo sé. Esa es mentira. ¿Vale? Esa es mentira.